Muy buenas tardes, agradecemos su amable presentación en este servicio dominical, un servicio sanador de la ciencia cristiana. Iniciaremos este servicio cantando el himno número 157. Leeré el primer verso. Al orar, Jesús pedía por toda la humanidad que por siempre percibiera la unidad del hombre y Dios, y la voluntad de Dios se cumpla así. Himno número 157. Hymn 157. Amén. 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 como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan tal como Dios quien los eligió es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos, porque yo soy santo. Oremos por esta congregación primero en silencio, después diremos juntos el Padre Nuestro. Yo leeré la interpretación espiritual dada en el libro de texto de la ciencia cristiana. Gracias. 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 Un ser de toda perfección que es obra inmortal. Himno número 51. Himno número 51. Hijo de la tabla 51. Hijo de la abumatía de however, se me hace nutrienta y abuelve laismita. Hijo de la abumatía. Amate. �SD infla vez no hace dinero. Hijo de la tabla 51. dwellera entre atrás de los demás. Hijo alegre vive la vida. банate de la división de la omita, es una sonora premium, aménense y retrib Dedos, la paz... ¡wow! Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La paz me puede estar cerca de ti, Señor. Yo quiero estar. Pasos, infiernos doy. El sol se va. Mas si contigo estoy, no temo ya. Hipnos de gratitud, alegre cantaré. Y fiel de ti, Señor, siempre seré. ¡Suscríbete al canal! Y en que yo habitaré cerca de ti. Mi voz alabara, tu santo nombre allí. Mi voz alabara, cerca de ti. Cerca de ti. Amigos, la Biblia y el libro de texto de la ciencia cristiana son nuestros únicos predicadores. Leeremos ahora textos bíblicos y pasajes correlativos del libro de texto de nuestra religión. Estos constituyen nuestro sermón. Las escrituras canónicas, juntamente con la palabra de nuestro libro de texto que corrobora y explica los textos bíblicos en su significado espiritual y tu aplicación a todos los tiempos, pasado, presente y futuro, constituyen un sermón inseparable de la verdad, no contaminado ni restringido por hipótesis humanas y divinamente autorizado. El sermón de hoy se encuentra en la página 49 del Cuaderno Trimestral de la Ciencia Cristiana. El tema es Mente. El texto audio es de Proverbios. Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. La lectura alternada es de Romanos y Proverbios. O profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la prudencia y la discreción. Y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. Porque son vida para los que las hallan, y salud para todo su cuerpo. Leeré de la Biblia. Job. He aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría. Santiago. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo para nacer, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Salmos. Porque él dijo, y fue hecho, él mandó, y existió. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón, por todas las generaciones. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos con tus pensamientos. Leeré pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con la llave de las escrituras, por Mary Baker Eddy. La mente perfecta emite perfección, pues Dios es la mente. Toda sustancia, inteligencia, sabiduría, todo ser, toda inmortalidad, causa y todo efecto pertenecen a Dios. Estos son sus atributos, las eternas manifestaciones del principio divino e infinito. El amor. Ninguna sabiduría es sabia, sino su sabiduría. Ninguna verdad es verdadera. Ningún amor es amoroso. Ninguna vida es vida, sino los que son divinos. Ningún bien existe, sino el bien que Dios concede. La metafísica divina, como es revelada a la comprensión espiritual, claramente muestra que todo es mente y que la mente es Dios. Omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, es decir, todo poder, todo presencia, todo ciencia. Por lo tanto, todo es en realidad la manifestación de la mente. No podemos tener sino una única mente, si esa única es infinita. Cuando comprendemos plenamente nuestra relación con el divino, no podemos tener ninguna otra mente que la suya. Ningún otro amor, sabiduría o verdad. Ningún otro sentido de la vida y ninguna conciencia de la existencia de la materia o error. Los hombres y las mujeres inmortales son modelos del sentido espiritual, trazados por la mente perfecta, y reflejan aquellos conceptos más elevados de belleza que trascienden todo sentido material. Eclesiastes Al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Génesis Aconteció que pasados dos años, tuvo Faraón un sueño. Y dijo Faraón a José, Yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete. Mas he oído decir de ti, que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo, No está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. He aquí vienen siete años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos se irán siete años de hambre. Y toda abundancia será olvidada en la tierra de Egipto. Y el hambre consumirá la tierra. Y dijo Faraón a José, Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y salió José de delante de Faraón, y recorrió toda la tierra de Egipto. Y él reunió todo el alimento de los siete años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y guardó alimento en las ciudades. Y comenzaron a venir los siete años del hambre, como José había dicho. Y hubo hambre en todos los países. Mas en toda la tierra de Egipto había pan. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José. Porque por toda la tierra había crecido el hambre. Daniel, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. Salmos Confía en Jehová, y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Dios no está separado de la sabiduría que concede. Cuando el hombre es gobernado por Dios, la mente siempre presente, que entiende todas las cosas. El hombre sabe que para Dios todas las cosas son posibles. Es la prerrogativa de la mente divina y siempre presente, y del pensamiento que está en concordancia con esta mente, conocer el pasado, el presente y el futuro. Estar familiarizado con la ciencia del ser nos capacita para comunicarnos más ampliamente con la mente divina, para prever y predecir los acontecimientos que conciernen al bienestar universal. Para estar divinamente inspirados, sí, para alcanzar el ámbito de la mente ilimitada. Un conocimiento de la ciencia del ser desarrolla las habilidades y posibilidades latentes del hombre. Extiende la atmósfera del pensamiento, dando a los mortales acceso a ámbitos más amplios y más altos. Eleva al pensador a su ambiente nativo de discernimiento y perspicacia. La comprensión espiritual revela la mente, la vida, la verdad y el amor, y demuestra el sentido divino, dando la prueba espiritual del universo en la ciencia cristiana. Esta comprensión no es intelectual, no es el resultado de logros eruditos. Es la realidad de todas las cosas sacada a la luz. Sé firme en tu comprensión de que la mente divina gobierna, y que en la ciencia el hombre refleja el gobierno de Dios. Santiago La sabiduría, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Mateo Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo, No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras, y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Primera de Juan Sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. No podemos edificar con seguridad sobre fundamentos falsos. La ciencia que Jesús enseñó y vivió, tiene que triunfar sobre todas las creencias materiales acerca de la vida, la sustancia, y la inteligencia, y la multitud de errores que emanan de talas creencias, tales creencias. Razonando de causa a efecto en la ciencia de la mente, comenzamos con la mente, que ha de ser comprendida mediante la idea que la expresa, y no puede aprenderse de su opuesto, la materia. Empezar correctamente es terminar correctamente. Todo concepto que parece empezar con el cerebro, empieza falsamente. La mente divina es la única causa o principio de la existencia. La causa no existe en la materia, en la mente mortal, o en las formas físicas. Para razonar correctamente, debiera haber un solo hecho ante el pensamiento, a saber, la existencia espiritual. El ser es santidad, armonía, inmortalidad. Ya se ha comprobado que un conocimiento de esto, aun en pequeño grado, elevará el estándar físico y moral de los mortales, aumentará la longevidad, purificará y elevará el carácter. Así, el progreso destruirá finalmente todo error y sacará a luz la inmortalidad. El testimonio de los sentidos materiales no es ni absoluto ni divino. Por lo tanto, yo me planto sin reservas en las enseñanzas de Jesús, de sus apóstoles, de los profetas, y en el testimonio de la ciencia de la mente. Otros fundamentos no hay. Todos los otros sistemas, sistemas basados entera o parcialmente en el conocimiento, obtenido por medio de los sentidos materiales, son cañas sacudidas por el viento, no casas edificadas sobre la roca. Puedes comprobar por ti mismo, querido lector, la ciencia de la curación, y así cerciorarte si la autora te ha dado la interpretación correcta de las Escrituras. A los romanos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lucas Habiendo entrado Jesús en Jerico, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón, llamado Zaqueo, que era el jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía acausar de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subía a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa, y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Si en algo he defraudado alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, Hoy ha venido la salvación a esta casa, y por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Filipenses, Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La mente divina legítimamente le exige al hombre toda su obediencia, afecto y fuerza. No se hace reserva para lealdad menor alguna. La obediencia a la verdad le da al hombre poder y fuerza. La sumisión al error provoca la pérdida de poder. La disposición de llegar a ser como un niño, dejar lo viejo por lo nuevo, torna el pensamiento receptivo a la idea avanzada. La alegría de abandonar las falsas señales del camino y el regocijo al verlas desaparecer. Esta es la disposición que ayuda a acelerar la armonía final. Cuando los preceptos divinos son comprendidos, desarrollan el fundamento de la fraternidad, en la cual una mente no está en guerra con otra, sino que todos tienen un único espíritu Dios, un único origen inteligente, de acuerdo con el mandato bíblico, tener dentro de vosotros esa mente que estaba también en Cristo Jesús. El hombre y su Hacedor están correlacionados en la ciencia divina, y la conciencia verdadera solo tiene conocimiento de las cosas de Dios. Al no tener otros dioses, al no recurrir a ninguna otra, sino la única mente perfecta, para que lo guíe, el hombre es la semejanza de Dios, puro y eterno, y tiene esa mente que estaba también en Cristo. A los romanos. Los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Primera a los tesalonicenses. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Lucas Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Salmos. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. De los diez leprosos a quienes Jesús sanó, solo uno volvió para dar gracias a Dios, es decir, para reconocer el principio divino que lo había sanado. La ciencia no solo revela el origen de toda enfermedad como mental, sino que también declara que toda enfermedad es sanada por la mente divina. No puede haber curación excepto por esa mente, por mucho que confiemos en un medicamento o en cualquier otro medio hacia el cual la fe o el esfuerzo humanos es dirigido. Nuestro sistema de curación mente descansa sobre la comprensión de la naturaleza y esencia de todo el ser, sobre la mente divina y las cualidades esenciales del amor. Su farmacia es moral y su medicina es intelectual y espiritual, aun cuando se utilice para la curación física. Sin embargo, esta parte tan fundamental de la metafísica es la más difícil de comprender y demostrar, porque para el pensamiento material, todo es material, hasta que tal pensamiento es rectificado por el espíritu. Todo lo que realmente existe es la mente divina y su idea, y en esta mente se encuentra que el ser entero es armonioso y eterno. El camino recto y estrecho es ver y reconocer esta realidad, ceder a este poder y seguir las indicaciones de la verdad. La ciencia cristiana trae al cuerpo la luz solar de la verdad, que vigoriza y purifica. La ciencia cristiana obra como un alterante, neutralizando el error con la verdad. Cambia las secreciones, expulsa los humores, disvuelve los tumores, relaja los músculos rígidos y restaura la salud a los huesos cariados. El efecto de esta ciencia es estimular la mente humana hacia un cambio de base sobre la cual pueda ceder a la armonía de la mente divina. Hechos Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. A los Gálatas Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. A los Filipenses Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Debiera entenderse plenamente que todos los hombres tienen una única mente, un único Dios y Padre, una única vida, verdad y amor. Con un único Padre, o sea, Dios, todos en la familia humana serían hermanos, y con una única mente, y siendo esa Dios o el bien, la hermandad del hombre consistiría en amor y verdad, y tendría la unidad del principio y el poder espiritual que constituyen la ciencia divina. Conócete a ti mismo, y Dios proveerá la sabiduría y la ocasión para una victoria sobre el mal. Aceptemos la ciencia, renunciemos a todas las teorías basadas en el testimonio del sentido, abandonemos los modelos imperfectos, y los ideales ilusorios, y tengamos así un único Dios, una única mente, y ese único perfecto, produciendo sus propios modelos de excelencia. Y solemnemente prometemos velar y orar para que hayan en nosotros aquella mente que hubo también en Cristo Jesús, hacer con los demás lo que quisiéramos que ellos hicieran con nosotros, y ser misericordiosos, justos y puros. ¡Gracias! 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 Cantemos el himno número 64 De la materia al alma es mi sendero De inquieta sombra a dulce claridad Y es tal la realidad que yo contemplo que canto He hallado la verdad Himno 64 Hymno número 64 ¡Gracias! 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 Amén. Leeré la Declaración Científica del Ser del Libro de Texto. No hay vida, verdad, inteligencia, ni sustancia en la materia. Todo es la mente infinita y su manifestación infinita, pues Dios es todo en todo. El Espíritu es la verdad inmortal, la materia es el error mortal, el Espíritu es lo real y eterno, la materia es lo irreal y temporal, el Espíritu es Dios y el hombre es su imagen y semejanza, por lo tanto, el hombre no es material, él es espiritual. Y la Escritura Correlativa, de Primera de Juan, tercer verso. Mirad, ¿cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios? Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es. Amados hermanos, estén alegres, anímense unos a otros, vivan en paz y armonía. Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. Amén. 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 Amén.